Hola que tal amigos de youtube Hoy estamos en mi primer video de youtube Y en este caso les voy a enseñar Como entrar a los juegos del hambre minecraft Pocket Edition version 14.0 En este caso vamos a jugar Nuevo Le vamos a dar el mas con la flechita Y en el nombre le van a colocar Cualquier cosa que se le ponga Yo le voy a colocar asi Y en la IP En la IP de direccion del servidor le van a colocar Play .lbsg.net Le van a dar listo En el puerto lo van a dejar tal como esta Y le van a agregar servidor Se van atras Y como ven Ya nos cargo Esperen un momentico Y como ven Y vamos a entrar aqui directamente Y ya no estará cargando En este caso En que consiste la Los juegos del hambre Hay gente que no sabe que es O No 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 Van a venir Van a salir a gmail Para registrarse Simplemente Le va a salir Que escriban Slash Register 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 Y le van a hundir Y luego Le va a salir un letrero Y va a salir Que escriban Su Contraseña Y luego Que para confirmar Van a escribir Su Su Correo Gmail Su correo Y ya estarán Luego Va a tener que volver A ingresar la contraseña Que le hicieron Y ya estarán En los juegos del hambre Un momentico Que le traigo de esto Ah Y Esos son unos kits Que nos dan Fuerza Allí Allí En el celular Vamos a entrar En este momentico Es que no me No me lo Lo que Lo que me Y ya Y se van a entrar Y a lo que Entren Como es Acá Tienen que esperar Un tiempo A mi Como pueden ver Me ha dado Un kit De Archer Y Vamos a intentar Un A Sobre Amigos Ya que Estamos Patan 30 segundos Para que empiece la partida Vamos a ver Como pueden ver Tenemos que matarnos Todos contra todos Pueden hacer Tieno a veces Cuanto gente que quiera Pero al final Va a ganar Solamente una persona Así que No 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 Vale Tieno a veces 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Y hemos ganado la desma!